Estamos recibiendo con mucha alegría a Fermín Méndez. Hola Fermín, buen día, bienvenido. Buen día Ale, buen día para todos. Yo sé que hay mucha gente que anda con ganas de hablar del clásico, pero primero lo primero, y es que Liverpool ganó dos partidos seguidos. Dos partidos seguidos, increíblemente, después de tanto tiempo. Estábamos hablando recién fuera del aire, que no nos acordamos cuando había sido la última vez, y es verdad. Pero sí, le ganó 1 a 0 de local a Cerro, en un partido que lo tuvo como protagonista del partido de Liverpool. Les costó un poco, se rejuega muy bien, pero al final consiguió el gol de la ventaja, y pudo haber convertido en un gol más. Y ya vamos a ir al clásico, pero antes repasamos otros resultados de la fecha. La quinta se cumplió un tercio del campeonato recién, ¿no? Sí, exacto. Que no ha terminado todavía, ¿no? Porque hay dos partidos para hoy. Exacto. Boston River el tanque, Sudamérica Juventud. Allá abajo se andan cruzando todos, ¿no? Sí, sí, es verdad. Creo que el partido de Boston River y el tanque es televisado hoy a las 4. Ah, mira. Y sí, de esos 4 equipos hay 3 que están peleando el descenso, ¿no? O sea, sacando a Boston River, el tanque, Sudamérica y Juventud, más que nada ese partido, ¿no? Mira, estoy viendo la contratapa de ovación, viste que da siempre televisión hoy. No, no, no. Lo dijeron ayer en Pasión. Pero se ve que... Pero esto no significa que esto que informa ovación siempre ocurra, porque recuerdo claramente los partidos. ¿Qué partidos eran que televisaba el 5? Los de la juvenil, era... No me acuerdo qué partido era que decía que se veían por DirecTV, lo que era así, ovación decía que se veían por DirecTV, lo que era cierto. Sí. Pero también... Ah, el básquet, el básquet, gracias. El torneo de básquet. Pero también se veían por televisión nacional. Claro. No es curioso que se informe que se ve por DirecTV y que no se diga por televisión abierta en el canal público. Sí. Me huele a acuerdo comercial, ¿no? No, pero acá en las grillas se supone que debería estar todo, ¿no? No, sí, me parece que sí, viéndolo con ojos críticos me parece que sí, pero... Pero a ver, razonemos por el absurdo. Supongamos que Rampla, porque estoy viendo que le hace el auspicio al clon, y paso el chivo del clon. Sí. En lugar del clon, dijera el país, diario el país. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Son los resultados Rampla? No, bueno, en ese caso ya se le hace más difícil. Sería un poquito complicado, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Bueno. Eh... Sudamérica, Juventud, hoy, y Boston River, el tanque, los dos partidos a las cuatro, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Fénix y River empataron cero a cero. Sí. Venían dulces los dos, porque habían ganado, ¿no? Muy dulce, pero siguen estando arriba, ¿no? Son dos de los equipos que están arriba, venían dulce, se ve que dulce contra dulce, cero a cero. Sí, River en particular, que está haciendo un campañón, está tercero. Invicto. Detrás de Peñarol y Defensor. Ah, Invicto, tenés razón, sí, 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 sí. Bueno, hay unos cuantos Invictos, Peñarol, Defensor, River y Rampla. Hoy una gente me decía, vamos, cuartos, no lo puedo creer. Es verdad, sí, es verdad. Vienen bien las cosas para... Ah, para, para, para. No, está bien, está bien. Ahí paró la lista. Bien. Wanders y Racing igualaron uno a uno, creo que Racing se lo empató sobre el final. Sí, sobre el final y es el primer punto que consigue Racing en el campeonato, ¿no? O el segundo, el segundo. El segundo, sí. Y lo mismo que Wander, que tiene solo dos. Sí, mal comienzo para los dos. Bueno, un punto como para ir corrigiendo cosas hacia adelante. Wander está, quedó muy desmenuzado después del último periodo de pases. Se le fueron muchos jugadores. Y Racing, que tiene cierto aire en el descenso, pero tampoco se puede descuidar. Rampla, lo decíamos, viene bien, le ganó 2-0 a Plaza Colonia. Sí, lo hunde un poco más a Plaza Colonia, que sigue, sigue mal en la tabla del descenso. Rampla, que es de esos equipos que en donde uno, en la previa, no le presta atención a ver qué puede suceder. Pero gana un golazo, me parece el primero fue un golazo, una asistencia de taco. De Matías Rigoleto y un tiro al ángulo de Alex Silva, para abrir el marcador. Bien, y después tenemos que en el partido, el que hubiese sido el partido de la fecha, si no hubiera estado en Clásico. Defensor le ganó 1-0 a Danubio. Impresionante, Defensor, no quedan calificativos ya para decirlo. Sigue ganando partidos muy bichos, como ese partido que fue, lo tuvo de local, pero siempre es complejo jugar contra Danubio. En un momento la pasó bastante. Un Danubio que ha mejorado, ¿eh? Sí, 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 ha mejorado de la mano del nuevo entrenador. En un partido, Defensor fue mejor que Danubio, pero tuvo, mira, hay cierta similitud con el Clásico Nacional Peñarol. Hubo en un momento que Defensor era mejor que Danubio, y Danubio tuvo un par de chances en donde pudo haber marcado la diferencia. Injusta o no, bueno, volvemos a lo de los goles de Hacen, ¿no? Sí, 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 claro, claro, claro. Pero después, Defensor se afirma un poco más, trata de ajustar las bandas, que era por donde estaba sufriendo, y mete un golazo el defensa, Gonzalo Maulela, esas goleas soñadas de agarrar bien de lleno y romperle el arco al arquero rival. Con ese triunfo, Defensor, que se había hecho líder de la tabla de clausura hasta que después Peñarol ganó, confirma que está fuerte en la tabla anual, como Nacional pierde, le saca 5 puntos más, no, le saca 5 puntos en realidad, en la tabla anual, 7, 8 de Peñarol, y está fuerte. Y es el campeón de la apertura, es el único que tiene algo hasta esta altura. No solo es el único que tiene algo a esta altura, sino que es el único que puede llegar a tenerlo todo. Todo. El único. Exactamente. Sí, sí, sí. Y depende de él. Y falta, a ver, falta muchísimo campeonato, ¿no? 10 fechas, son 30 puntos, en 30 puntos puede haber de muchos, pero hasta el momento es el único que depende de sí mismo. Porque, por ejemplo, para hablar del otro caso, bueno, hay muchos otros, Liverpool entre ellos, pero para hablar entre los que tienen definitivamente chance, y que ha pasado del día a la noche, sin que nos diéramos cuenta, está Nacional. Sí. Nacional no solo no tiene nada el día de hoy, sino que por sí mismo no puede alcanzar nada. Necesita de aciertos suyos y tropiezos de otros. Claro, claro, porque en este caso queda una parte del campeonato que está buenísima, si la hizo el guionista de Netflix, es un crack. Sí. Porque en realidad, Defensor va primero, pero le queda jugar contra Nacional y contra Peñarol en fechas venideras. Y Nacional va a ser hincha de Peñarol. Sí, exactamente, es que se necesitan mutuamente para alcanzar. Peñarol también necesita que Nacional le gane a Defensor para quedarse tranquilo en el clausura. Y darle su derecho a la clausura, claro, claro. Está bárbaro. Un ovillo de intereses ahí que se mezcla todo, ¿no? Pero objetivamente el único que lo tiene todo es Defensor. El único. Y de ese trío, Nacional es el único que depende de los demás, porque Peñarol si gana todos los partidos, llega a su cuota. Exactamente. Y hace un poquito más de ruido lo de Nacional, porque había sido de los mejores equipos del campeonato, había tenido una participación internacional interesante, en donde pierde en un partido, en una clasificación contra el Botafogo. Es curioso haber sido mejor de local, pero haber perdido, en fin. Y ahora, después tiene el intermedio, ¿no? Lo gana. Lo gana. Como que se acomodan un poco las cosas. Eso le da confianza para no traer muchos refuerzos, pese a las ventas que tuvo. Y ahora se encuentra con un mal arranque del torneo clausura, con un buen arranque de otros equipos, como Peñarol, por ejemplo, y Defensor. Sí, señor. Y se encuentra lejos, ¿no? Lejos, y no solo lejos de los puntos, que uno puede decir, bueno, pero viene jugando de forma convincente. No. Lejos desde el rendimiento que tiene que... Es preocupante, ¿no? En esto que se sostiene el rendimiento bajo, para los intereses de Nacional, de cómo reinventarse, ¿no? Aclaro que Ovasión, cuando hace la reseña de los datos informativos de Boston River, el tanque, en la página propia del suplemento, en la página número 3, aclara que será televisado por BTV. Dice BTV entre paréntesis. Adentro, sí. Más, no lo dice en la contratapa, que es su cartelera de deportes televisados. Estamos muy bien. Así que, en un lugar sí, y en otro lugar no. Bueno, volviendo, vamos entonces, estamos en condiciones de pasar al partido clásico, y yo sé que debería ser lo habitual, ¿no? Pero, como tanta atención ha ganado cuando los clásicos han implicado malas noticias en los temas vinculados a la seguridad, disciplina, en fin, los que en el barrio llamamos como Lío. Sí. ¿No? Sí. Se armó Lío, hubo Lío. Hay que dar cuenta de que este clásico nada de eso tuvo, ¿no? Nada, nada, en absoluto, en nada. Tengo compañeros de trabajo que fueron temprano, y no sucedió nada. Yo dejé de ir hacia el último, llegué casi con los equipos saliendo a la cancha, justamente para tratar de percibir, a ver cómo estaba el entorno, y hacer el panorama completo, ¿no?, de eso, no buscando que sucediera nada, sino para lo que decías tú, para confirmar que cuando hay dispositivos de seguridad y los clubes se involucran, funciona, funciona y funciona bien, y no pasó absolutamente nada, con mucha tranquilidad la entrada, la salida y el durante del partido. A propósito del resultado, Nacional 0, Peñarol 2, cortó una racha, una racha que incluía mucho empate, ¿no?, porque ahora lo de Peñarol 15, así que no nos ganan. Sí, claro, de verdad, de verdad, es que ahora medio que se da vuelta, ¿no?, medio que se da vuelta la estadística, porque es verdad que había muchos empates en el medio, salvo, bueno, el último creo que lo ganó Nacional en el partido del campeonato amistoso que jugaron, ¿no?, entre el intermedio y, no sé si puntúa ese para los oficiales, pero bueno, es el último, se van a ganar de ahí. Lo cierto es que sí, que Peñarol hacía tres años que no le ganaba, en tres años no pasaron tantos partidos, eran once, y en realidad es una estadística que se va acumulando, pero a la hora del partido, bien se sabe que poco importa lo que sucedió en lo anterior, no en lo inmediato. Sí, 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 no, lo inmediato importa, va, yo soy de los que creen que importa. En lo inmediato sí, pero no en la acumulación, ¿no?, porque aparte cambiaron jugadores, cambiaron entrenadores, cambiaron, bueno, en fin. No, pero es cierto que Peñarol venía mejor, y es cierto también que cuando alguien viene mejor, tiene menos chance de que le vaya mal, pero tiene menos chance, y en definitivo ocurrió eso, ¿no? Es verdad, Peñarol mirándolo hoy en día, con el diario lunes, Peñarol jugó mejor el partido, creo que manejó terreno y pelota, que no es poca cosa en el fútbol. Me parece que Nacional se vio desde el primer minuto, desde que empezó el partido, sobre todo desde la cancha, no sé cómo se habrá visto en la televisión, que Nacional adoptó una postura de esperar, o de concederle balón a Peñarol. Así todas las primeras jugadas interesantes del partido fueron a favor de Nacional. Es que si me apurás, las jugadas de peligro que tuvo Nacional en un partido donde hubo muy pocas, ¿no? Sí, no, en el primer tiempo no hubo casi ninguna. Esas dos. Bueno, una podemos contar, ¿no? Porque el otro fue un centro... Sí, no, como jugada fue esa de la que... La de Sebastián Fernández, ahí como de frente al arco, ¿no? Sí, esa fue. En todo el partido, en todo el primer tiempo. En todo el primer tiempo. De los dos cuadros. Sí. Y después de Nacional tiene el segundo tiempo, la de la línea y la del palo. Claro. ¿Está muy ahí? Sí. ¿Peñarol tuvo la de los goles? Y no sé si alguna otra. No, en el segundo tiempo tuvo más. Tuvo un cabezazo de Ramón Arias que pasó cerca. El cabezazo de Arias que... Sí, una bolea de Marcio Rodríguez de afuera al área. Un tiro de cruzado de Guillermo Varela, que se va por derecha y la cruza, pasa bastante cerca. Y otra más que Conde, vuela hacia la de... un cabezazo de Viatri, creo que también... El cabezazo de Viatri, el que vuela a Conde... Sí. En el segundo tiempo mejoró un poquito. Sí, sí, sí. Peñarol tuvo... En el primer tiempo tuvo pelota y dominio territorial, pero no generó situaciones de gol. Nacional controló bastante bien, creo que... Lo que quería decir, creo que lo que comentaba vos, que las tres que tuvo Nacional fueron tres y media. Sí. De contra. De contra. De contra, exactamente. Y es raro en los dos. A mí me... a ver si vos le encontrás una explicación, vos que... Porque a mí me resultó raro, porque si había alguien que tenía que ganar en el Nacional, ¿no? Sí. Y que haya tomado la actitud de esperar, ojo que casi le sale bien. Sí. Porque si la pelota pasa a la línea... De hecho, sí. Y si la pelota no pega en el palo... Bueno, lo dijo Ramón Arias cuando terminó el partido en la conferencia de prensa. Ramón Arias, el defensa de Peñarol. Qué bien que jugó. De gran partido, gran partido. Sí, muy bien, muy bien. Sí, sí. Y en las dos áreas, ¿no? Sí. Jugó muy bien. Aria jugó bien en las dos áreas. Lo borró de toda incidencia peligrosa, Rodrigo. Después de esos diez minutos que estábamos hablando, ¿no? En el primer tiempo. Lo borró, lo borró. Fue mucho mejor. Y bueno, ayer lo dijo. Que seguramente el partido hubiera sido otro si Nacional metía alguno de los goles que tuvo. Pero no sucedió. Y ahí dijo algo Lazarte muy interesante. Que dijo, ese es el partido que uno se puede imaginar, pero no es la realidad. ¿No? Cuando el periodista le pregunta a Lazarte qué hubiera pasado si Nacional hubiera metido alguno de los goles. Dijo, bueno, eso es la imaginación. Porque la realidad fue que lo que a la pelota no entró... Pero, pero, está bien. Porque además Lazarte, en general, es bastante ubicado. Excepto cuando reclamó eso de la pelota. Sí, después de... ¿Qué dijo? Ah, dijo algo. No, no escuché nada, nada, nada. No, no pensé la función, no tengo ni idea. Que uno, que uno en el fragor del partido y con la visión que él tiene, que es con el terreno casi que mirándolo, él le estaba convencido que había entrado, entonces fue y le protestó. Pero después que enseguida le dijeron que no, que no, y alguien siempre se entera por teléfono. En fin, le dijeron que no. Y, bueno, estaba como que... Sí, pero estuvo mal. En el momento, desde arriba, desde la platea de prensa se vio clarísimamente, sin necesidad de... No sé cómo explicarlo, en términos que no sean pocos científicos. Cuando la pelota entra, se nota que entra, no sé cómo... Sí. No, se entra, se nota, sí. Es decir, una pelota que entre es muy difícil que dé la sensación que no entró. ¿Entendés lo que te quiero decir? Claro. Sí, a veces es más complejo cuando le faltó, bueno, tres centímetros, ¿viste? Pero no fue ese caso. Pero ahí se vio que el jugador llegó, llegó, llegó. No entró ni dos milímetros. Y te diría que llegó con luz, incluso, ¿no? Sí. Y es increíble cómo llega, porque él queda en el suelo cuando Cebolla tranca esa pelota de Rodrigo Aguirre. Estuvo un poquín de Cebolla, pero otro, 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 otro agotador. Me parece que... Vale, vamos a dedicar un párrafo aparte, porque fue impresionante. Cuando tranca esa pelota, él cae también, ¿no? Con Rodrigo Aguirre y Cebolla Rodríguez. Y se levanta como con un resorte hacia buscar esa pelota a la línea y la saca justito, que no la sacaba nadie. Ahora, esa pelota parecía en cámara lenta. Parecía que el tiempo había quedado detenido. En el estadio todo el mundo quedó así como... Y la sacó. Buenísimo. Fue increíble. Pero para... Porque está bien lo que dice Lazarte. Ah, eso es el partido de la imaginación. Sí. Pero la imaginación también se puede construir en base a hechos. Y los hechos era que para... Mira, puso alguien un tuit. Creo que fue Daniel Jaquetti. Daniel Jaquetti, columnista de este programa, es maya, ¿no? Sí. Pero me parece que puso un comentario a Nacional con el empate. ¿Le alcanza? O algo así. Nacional se le clasifica con el empate jugando, ¿no? Sí. Porque en un momento daba la sensación que Nacional estaba bien con los resultados, se sentía cómodo. Sí, sí, sí. Sobre todo en el 10 contra 10, ¿no? Pero ninguna tabla indicaba eso. No, no. Claro, me parece que había una lectura más del partido en sí, ¿no? De decir, uff, bueno, si sacamos uno... Porque, viste, a ver, Uruguay, ya que hablamos tanto de la selección uruguaya, que no se siente recontra, súper cómodo, cuando tiene que buscar el partido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Uruguay. No, no, claro. Históricamente. Sí. Uruguay y Tabar, si querés, en forma un poquito más subrayada. No, no se siente cómodo. Pero aún así, en días en los que tiene que ir a buscar el partido, sale a buscar el partido. Porque no hay plan B. Yo sentí que Nacional nunca tuvo eso. Es decir, bueno, muchacho. Sí, a mí me parece que sintió, sobre todo se notó en el segundo tiempo, creo que siente anímicamente y estratégicamente la expulsión de Polenta. Creo que es donde más pierde Nacional es en esa expulsión. O sea, de los dos, bueno, perdieron un jugador cada uno, ¿no? No se puede, en el partido lo imaginable, no se puede suponer que hubiera pasado con Stoyanov y Polenta en cancha. Pero me parece que de los dos, el que pierde más es Nacional. Primero, porque tiene que hacer un cambio. Saca a Papelito Fernández, que era el primero de los que presionaba arriba. ¿No? Gran artífice de los contragolpes de Nacional. Segundo, pierde el capitán con todo lo que representa anímicamente. Incluso recién lo hablábamos con Diego fuera del aire. Hace sostén de Rogel, que es un juvenil que está jugando en primera y era su primer clásico. Y Peñarol en sí cambia piezas, ordena un poco, lo saca a Rossi de su lugar. Bueno, Rossi desaparece el partido, pero lo pone a tapar la subida de Fuchile y se queda ahí como que esperando los cambios. Y Nacional lo siente. Y en el segundo tiempo, con la posesión de pelota que tiene Peñarol, y Peñarol sí en el segundo tiempo empieza a ser mucho más peligroso y a jugar más arriba del área nacional, me parece que lo empieza a sentir y es como una lectura propia del partido. Lazarte lo quería sacar en todo momento al equipo. Se notaba la cancha. Salgan de atrás, salgan de atrás, salgan de atrás. Lo que pasa fue que a Nacional, entre los volantes y la defensa, y el delantero, uno o dos, dependiendo de lo que hacía Viudés, quedaron diez pueblos de distancia. Claro. No había forma de que la pelota le llegara. A la prueba está que las dos jugadas que tiene Nacional, peligrosísimas en el segundo tiempo, son embates individuales de Tabaré Viudés. Sí, sí, sí. Que dentro de todo, yo no sé que le han puesto los diarios en punta. No, fue el mejor. Fue el jugador de Nacional, ¿no? Sí, sí, fue el único de un discreto Nacional. Sí, sí, sí. Porque además era la zona de Viudés, 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 Viudés. Ah, sí, claro. No lo veía porque estaba destacado. Sí. La zona de calidad futbolística en Nacional la puso Viudés, ¿no? Sí, fue lo mejor, sí. Y en un momento del partido perdió el socio, que era Sebastián Rodríguez, que no tuvo un buen partido, pero es un jugador que siempre es interesante. No, y además te da, lo probó un par de veces, te da remate, ¿no? Sí. De agarrarla ahí, ¡pumba! Sí. Y eso inquieta siempre a cualquier rival, saber que, mirá que este te la agarra bollando y te patea el arco. Eso quizás, ahora que decirlo del remate, es lo que más perdió Peñarol con la expulsión de Stoyanov, que es el encargado de las pelotas detenidas, ¿no? Peñarol no tuvo consistencia, no tuvo siempre el mismo para patear las pelotas detenidas después de la salida de Stoyanov. Pateó Cebolla Rodríguez, pateó Maxi Rodríguez. Sí, el lateral izquierdo. Incluso, sí, Lucas Hernández se encargaba de los centros, perdió en eso. Pero me parece que Nacional salió más dolido de esa doble expulsión. Bien, vamos a hablar de algunos rendimientos que en Peñarol creo que sobresalen claramente el caso del Cebolla. Tiene un 8 acá en Innovación. Bueno, no me doy cuenta si es 8, pero sí, muy destacado lo del Cebolla. Muy interesante lo de Gargano y lo de Ariano. Sí, es que empezó ahí. Todo el fútbol de Peñarol empezó ahí. Ahí hay que darle la derecha al entrenador, al Leonardo Ramos, de confirmar ese doble 5, de pasar al Cebolla Rodríguez a una posición en donde no había jugado nunca en la vida salvo el segundo tiempo contra Wanders. Y las prácticas, pongamos, ¿no? Pero Cebolla Rodríguez dice algo interesante que era lo que le pidió Leonardo Ramos en ese lugar y dijo que él estaba dispuesto a dárselo, pero lo que tenía más miedo en la previa era si él podría sostener el orden táctico que significa jugar doble 5. En un clásico todavía. Y me parece que no solo que lo sostuvo, sino que le dio otra particularidad que no lo hubiera tenido Peñarol con Guzmán Rodríguez Pereira, que es tremendo jugador, que es la calidad para salir con la pelota. Gargano ya sabemos que es un jugador muy prolijo para jugar de 5. Es un jugador bastante rústico, pero muy prolijo para jugar de 5. Y el Cebolla le dio como que ese doble crearon como un binobio de pelota bien jugada. Y después lo otro que tuvo Cebolla, que hay que destacarlo, sobre todo cuando quedaron 10 contra 10, es que no faltó a ningún cierre de lo que tenía que hacer. No se le puede pedir a Cebolla que lo haga, pero sí cuando juega doble 5. O sea, al doble 5 se le tiene que pedir que los cierres cuando los defensas salen a buscar la pelota arriba, tienen que cerrar. Y el Cebolla no faltó a ninguno. Basta repasar el partido yendo a barrer abajo. Bueno, recién decíamos la jugada de la línea, el que... El primero que la traba es Cebolla. Sí, es Cebolla Rodríguez. Después en el primer tiempo lo cubre a Gargano, Gargano sale a cortar la mitad de la cancha, se le va a fuchile por derecha y es Cebolla Rodríguez que se tira con una barredora que siempre son peligrosas en los volantes que no tienen oficio digamos de marca y la saca limpita. Y después, claro, lo que pasa es que en el 10 contra 10 se le pide al Cebolla que despliegue lo que tiene en cantidades industriales que es desplazamiento físico. Es un toro en ese sentido. Es incansable. Otra cosa que me gustaría destacar. Lo vemos luego de la pausa. Sí, claro. Alguien te pide... Ah, Gerardo te pide Mincho, hablame 16 segundos del pica piedra. Hablamos creo que hasta más de 16 segundos. Sí, habría que ver cuándo llegó el mensaje pero me parece que... Podemos hablar más del pica piedra. Claro que sí. Estamos poniendo la mañana en camino. Vamos a ver entonces cómo queda la tabla. Vamos a ver los próximos partidos. Estamos conversando acá en el 98.7 con Fermín Méndez. Ya volvemos con la mañana en camino. Último tramo de la charla con nuestro querido amigo Fermín Méndez mientras seguimos escuchando la música de Jimi Hendrix hoy a 47 años de su muerte. Bueno, me estabas hablando del Cebolla del muy buen partido que probablemente tuvo y estabas haciendo algunas consideraciones, ¿no? Sí, porque me gustaría incluso apoyándonos en la audiencia de que lo que iba a decir es que habría que ver ser fino con la estadística y dar muy fino con la estadística para encontrar un partido de los importantes en la selección y en su equipo Peñarol en donde el Cebolla Rodríguez no haya estado por encima de la media o no haya tenido un buen nivel. Ajá. No me acuerdo cuál puede ser. Capaz que alguno de la selección en su momento donde no estaba bien físicamente pero es verdad que es de esos jugadores importantes que siempre aparece y ayer quedó demostrado que es un jugador para lo que hay en el medio que está por encima de la media seguro. Hizo casi todo bien casi todo bien porque bueno tampoco se hace todo bien sería un 10, no hubiera hecho dos goles en fin sería demasiado pretencioso pero creo que fue el jugador del partido junto con lo que decías tú Walter Gallagher a la mitad de la cancha otro jugador que aparenta ser un jugador de esos clásicos que uno dice como Tata González como hay muchos Diego Polenta Esteban Conde de esos jugadores que dice el clásico le queda a la medida y Ramón Arias sorprendió ayer bastante también dando mucha seguridad en el fondo complementándose con Fabricio Formiliano que es como un jugador más sobrio pero complementándose muy bien. Hay algo que a mí ya que mencionaste Polenta yo soy bastante hincha de Polenta porque me aprecio la calidad que tiene más allá de la influencia de esta cosa que parece un hombre de cincuenta creo que si me ve me trata a usted 25 más allá de todo eso aprecio que es un futbolista con calidad si claro estamos recontra de acuerdo y aún yo soy de los que cree que fue mal expulsado ayer él y estoy en off creo que no daba para una expulsión con amarilla se arreglaba yo creo que si de todas maneras también siento que fue estratégico el juez ahora te voy a pedir su opinión porque me parece que el juez sintió que era como cortar un chorro y mandar una señal si y me parece que también el árbitro en ese sentido habría que darle un poco a la derecha porque él viene viene sintiendo el partido desde adentro que es muy muy distinto a mirarlo desde afuera y cuando los echa le dice que la televisión lo muestra después se ve clarito acá se viene a jugar y ustedes no están para jugar y ahí le regala la roja para cada uno me parece que eso va de la mano más allá de que es el discurso del momento del árbitro para ejercer su poder dentro de la cancha me parece que está enfocado un poco en lo que decías tú mirar un poco el entorno el entorno era innecesario a ver fue innecesario el nivel de discusión era innecesario para el partido estamos hablando del nivel de discusión posterior al de la jugada totalmente innecesario porque los echa por lo que pasa después claro porque además el juez claro vos estabas en la cancha en la televisión se aprecia que sigue la jugada y el juez ostensiblemente los mira y vos te acordás que cuando la maestra o el profesor te miraba si vos seguías era que lo estabas provocando te miraba y que que era lo que había que hacer hacerse el nabo hacerse el chanchorrengo ah no sé no sé pero por qué porque te miró entonces el que te está diciendo mirá que te miré mirá que ese medio que se tiraron un manotoncito que ya se hablaron a la dirección lo miré lo miré depende de vos cómo seguís para ver si yo sigo o no y si vos seguís y siguieron y si yo no hago algo me estás mojando la oreja claro siguieron demasiado acaloradamente todavía para una cosa que no daba para una recontrapavada 30 minutos de partido para una recontrapavada no daba en ese sentido me parece que estuvo bien el árbitro entonces desde ese lugar es que yo te expreso lo de Polenta los partidos que empecé hablando del elogio creo que además en eso compartimos admiración por su calidad futbolística que es un costado que definitivamente flaquea sí flaquea le había pasado en algún partido internacional y a esta altura de su carrera me parece que ya ya salió de la zona todavía está aprendiendo a decir loco corregilo porque si no no vas a pegar el salto nunca salvando las distancias es una especie de lo que le sucede a Luis Suárez hasta hace bien poco que andaba mordiendo gente y en un momento dijeron no bueno a ver ya está psicólogo lo que quieras pero se termina el otro día el mismo domingo de noche en el teatro alguien me comenta vos te acordás de Walter Oliveira y de Hugo de León dos crack y dos guapos la vez guapos y crack ganadores levantaron copas acá y allá acá y allá no Walter Oliveira no porque siempre jugó en Peñarol pero bueno levantó campeón del mundo campeón de bueno hicieron saga en la copa de oro justamente el mundialito en los líos no estaba mucho porque el liderazgo y la guapesa que eso implica en la cancha no es estar en el lío no claro es justamente no estar en el lío a los sumos separando tratando de dividir desde otro lugar habrá aprendido el Cebolla Rodríguez de eso habrá aprendido el Cebolla Rodríguez de eso que ayer se dedicó a separar y se perdió un mundial por eso imagínate se perdió un mundial un mundial un mundial siendo uno de los jugadores de la selección hay que perder su mundial y te acordás que el mejor mundial de los últimos más de uno dijo Tavares como no no se acabó no va y si de tres partidos los que hacen mal las lecturas de las cosas esto implica que ya este tipo de jugador no viene más con Tavares al revés viene pero mejor aprendido totalmente aprendió bueno esto es lo mismo yo creo que en el caso de de Polenta de Estoyanov opino menos porque me parece que la causa aurinegra Estoyanov en los clásicos en particular para mi gusto la entiende mal muy mal no es la primera vez ¿no? si tratando de aportar desde un lugar en donde ya no para mi gusto no pero bueno no se gana más desde ahí para ser así un poco más claro pero a su vez Estoyanov es bastante más grande en edad que Polenta son muchachos jóvenes todos pero como futbolista quiero decir Polenta yo creo que es como casi casi por decirlo de alguna manera como cuando tu viejo te dice mira es la última chance que te doy ¿no? si porque es demasiado importante él es demasiado buen futbolista para que si claro y con muchas perspectivas aparte le ha servido jugar acá le ha servido para consolidarse como jugador y cada periodo pase se habla de River de Boca de Racing de México pero me parece que este es un puntito como en contra ¿no? o por lo menos a solucionar yo creo que cualquiera que esté con intenciones interés de contratarlo esta cosa lo sabe ¿no? si claro indudablemente porque no habría de saberlo de ayer se vio en todos lados si pero además es como cada tanto deja 10 a su equipo ¿no? y no es como bueno se te va el puntero solo si claro no es una de esas que bueno no da para aplaudirlo de la tribuna pero bueno menos mal que lo bajó son siempre como de lío ¿no? ¿cómo viste el juez? lo vi bastante bien en lo general del partido bastante bien cerca de la jugada siempre que eso es un atributo que hay que destacar pero claro le queda el peso del penal o de los dos penales hacen que uno en el juicio final visto en el momento te digo en el partido a partido como se iba dando desde la tribuna me pareció que siempre estaba encima de la jugada lo correcto tratando de hablar con los jugadores y tratando de marcar presencia le queda el peso de los dos penales me parece eso le quita méritos a la actuación de la terna en realidad porque me parece que el penal de posible penal de Alfonso Espino todos sabemos que las manos es un tema de interpretación me parece que era más más resorte de línea que de Ferreira no lo ven o consideran que no están comunicados por el intercomunicador igual por lo que acabaste de decir del penal mano esta moda que ahora nos ha venido de reclamar un línea que levante la bandera por eso si no me cae muchas dudas muchas dudas y después bueno después el otro penal que también no dudó ni dos segundos en pita del otro penal lo que ve lo ve es verdad que la pelota pega en el pecho lo vimos después y también es verdad que los brazos de Rogel volaban desde la perspectiva del árbitro no pudo haber visto que pegó en el pecho por la misma razón de que si porque estaba medio como inclinado y ahí también era difícil parar línea de ese sector porque es una barrida en el suelo que queda muy confusa con los brazos extendidos bueno en fin para mí para mí influenció influenció influyó en la decisión del árbitro es lo que vio que lo vio estoy seguro de buena fe por lo que no había visto en la primera y puede ser sí puede ser es un peso grande no aparte no es que diga como yo no se dan esos pesos no no claro como yo no cobré lo que debí haber cobrado porque no lo vi ahora que no estoy del todo tan seguro voy a aprovecharla no ese es el fenómeno no 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 esa es la ley de la compensación digamos así tan explícita pero en algún lugar de tu cerebro se te arma eso y sí claro sí indudablemente indudablemente que sí aparte de eso me parece que fue un arbitraje bastante ordenado no 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 hay mucho para decir del arbitraje hubiera pasado hasta desapercibido el arbitraje Conde como loco salió a reclamarle amarilla a Arias cuando intentó sacar otra de las polémicas y se cobra una falta técnica otra de las polémicas sí depende ahí va el criterio del árbitro en medir hasta dónde la intencionalidad de Arias de no querer sacar a dejar sacar a Conde Conde un poco que lo busca no porque no sabiendo que Arias tenía amarilla sino porque busca el lugar para sacar en fin Conde no saca derecho no no saca derecho había mucha gente igual derecho pero como que sale medio inclinadito hacia el lugar hacia la zona Arias por decirlo así claro y Arias hace se hizo la del chancho rengo vio que venía tiró la pata pero como lo hizo muy disimuladamente puede haberse considerado que era una infracción para cobrar amarilla ¿infracción cobró? ¿cobró falsa? no una infracción plausible de amarilla y ahí reclama Conde reclaman unos cuantos el Tata González también hubiera sido un golpe para Peñalol perder a Arias en ese minuto de partido creo que si no estaban 0 a 0 era 1 a 0 pero quedar con 9 en un partido así amplio con mucha cancha como había era un riesgo y a la Ciudad le quedaba algún cambio para hacer también se le reprocha hay gente que dice hay gente que creo que incluso comunicadores que no entendieron el festejo del Cebolla ¿no? sí bueno pero me parece que festejó falta ahí semana falta criollas del Prado ahí ¿no? sí claro a ver no hizo nada no no porque creo que entendieron que era un gesto obsceno de someter sexualmente a alguien no no curioso yo lo escuché incluso la reacción ah no no entendieron que estaba haciendo que estaba cabalgando sí una goma estaba haciendo una goma estaba haciendo una jineteada una jineteada es más con la mano zurda tiene el el rebenque y que lo mueven aparte la hizo bien actualmente fue pero aparte demoró como mover el toro del caballo claro fue muy bueno usted puede jugarlo ahí porque está en su rubro actual pero estoy en el rubro de jurí que todas las semanas de turismo mi vieja nos llevó a las criollas y esto cosa de afirmarse en la ya sea en las crines si es en pelo o en la montura si es en basto pero viste que el tipo se afirmó hizo el gesto como que se estaba afirmando y una vez agarrado dijo y ahí empezó a hacer el juego hasta las espuelas se puso me resultó raro que no se advirtiera está bien puede ser por la zona bueno pero a ver ahí hay varias cosas no puede irse a su campo no puede recorrer 90 metros gritando un gol para ir a festejar es verdad que podría haber ido a festejar al banco de Peñarol bueno en fin no se sabe alguna de las personas que dicen que si porque nos fue a festejar no se donde el banco metió un gol alguna vez no se metes el gol y siempre me hago esa misma pregunta que debe ser meter un gol es una exhalación que corres para donde para donde da pero aparte se ve en el gesto y hay que aprender a convivir con eso muchachos hay que aprender a convivir con muchachas para que recibió amarilla igual no si recibió igual no es que el lugar donde eligió festejar quedó impune no 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 la percibieron una observación mirando no podes detenerte tanto a festejar un gol ante tus rivales claro pero me parece que es más pensando en el afuera que en el adentro y en el afuera hay que saber convivir que si te hacen un gol y tu compañera o tu compañero es de Peñarol y te lo gritan la cara mientras te hacen el almuerzo vos no le reventás la cara con algo le decís ah che calmate un poquito no te festejan un gol y te festejan un gol es un clásico fuérselo ahí más allá que después se ve que en realidad lo que hace Cebolla Rodríguez es besarse el escudo ni siquiera ni siquiera se lo puedo juzgar que mira en la tribuna nacional porque no mira se besa el escudo y después hace toda la parafernalia de la doma excepcional doma que hace no sabemos si sonó la campana antes o no no, vuelta de honor vuelta de honor por los gestos fue vuelta de honor me parece que fue como demasiado aclamar cosas que no sucedieron lo que decías tú lo aperciben con amarilla y bueno es como que ya está es el paño es el paño de frío podemos todos acordar que vuelta ya está no pasó nada me parece que claro en el fragor del partido también creo que un poco los jugadores de nacional fueron a protestarle que fue por ahí no vieron el festejo del gol fueron a protestarle que no lo hiciera ahí bueno en fin pero duró dos segundos tampoco se puede hacer de eso una como que quiso hacer algo para la tribuna contraria me parece que no una incitación a la violencia no lo sentí así no, no desde ningún punto ni soy nacional y al contrario y yo dije claro si a este le encantan los caballos fue lo mismo que pensé es conocida su afición por el campo por los caballos parece ser como su lugar en el mundo es un caucho defensor continúa con puntaje perfecto ideal cinco partidos jugados cinco ganados quince puntos dos más que defensor que tiene trece y casi perfecto defensor justamente sí, claro sí, sí que tiene un empate defensor es un caso un empate acá para Gerardo un empate con Rampla el empate de defensor sí, claro el único que le ha sacado puntos en cinco fechas viste Gerardo otro segundo más para tu cuadro bien bien recordemos entonces en el clausura Peñarol quince defensor trece River nueve igual que Rampla otra vez Rampla Danubio ocho insisto de buen torneo de sensato buen torneo sí, claro había tenido un mal torneo y Liverpool entre los de siete ¿eh? te faltó un escaloncito ay, llegaba no, pero tenía bueno, sí, está bien llego, llego Feni siete Nacional siete y Liverpool siete ahora sí una vez que estamos ahí pero era un escalón nada más tenés razón el anual defensor sesenta y seis Nacional sesenta y uno Peñarol cincuenta y nueve con cuarenta y un puntos le sigue Wander y Rampla y ya con los de Rampla ya hemos hablado como minuto y medio en cuanto a la tabla del descenso muy complicados Sudamérica con cero ocho dos nueve plaza cero ocho tres tres y juventud cero nueve cero dos y como decíamos justamente de estos tres equipos cuatro juegan hoy Boston River el tanque televisado Sudamérica y Juventud que era un partidazo desde esa perspectiva ¿no? de Ring y Ranga exactamente en cuanto a lo que se viene el sábado comienza la sexta fecha Liverpool Boston River River Play Rampla Racing Nacional en Rivera en Rivera hay un acuerdo de Racing hay un acuerdo de Racing con los Free Shop los Free Shop sí Racing estaba preocupado porque el último partido internacional vendieron mil y pocas entradas y les dio pérdidas en fin y estaba buscando alternativas y ahora de la mano de los Free Shop y que invitaron a que se jugara ahí me imagino que se encargarán de los gastos que le implica a Racing y después no se sabe lo que sucederá con las entradas pero me imagino que ese beneficio era para Racing bien bien y el domingo Plaza Colonia recibe a Defensor duro partido puede ser lindo incluso yo si fuera hincha Defensor me ilusiono con ir a Colonia el sábado el sábado y domingo fin de semana el tanque Wanders Cerro Juventud Danubio Sudamérica y Peñarol Fénix sí te despido pero antes dame un comentario porque se conocieron las citaciones del maestro Tavares recordemos en menos de un mes tenemos el cierre en las eliminatorias sí las reservas de siempre y con algunos nombres nuevos sobre todo los jóvenes que a veces son pedidos hasta en demasía como Rodrigo Ventancur el exjugador de Boca hoy en la Juventus está reservado también Maxi Gómez el ex Violeta que está jugando en el Celta de Vigo y no es el goleador de España de la Liga de España porque en España juega Messi claro y te lo reales que no se ha despertado pero Maxi lleva bueno ganó esta fecha ganaron 1 a 0 con gol de él otra vez creo que lleva convertido en todos los partidos se ha hecho un gol y bueno después las citaciones siempre la confirmación de Nandes la confirmación de Valverde Nandes que hizo gol para Boca un golazo la confirmación de Mauricio Lemos de los jugadores que siempre acostumbraban a estar no está Roland tampoco está Roland que ya está jugando en el Málaga de España pero quedó afuera no está Bel Hernández que lleva una recuperación más larga y faltan los del medio local que seguramente sean los de siempre Tata González Cebolla Rodríguez Tavares ya mirando Rusia Rusia y si me permitiste algo más eso es lo más importante sí claro eso es lo más importante Tavares no es de no es de los técnicos que dicen bueno no empezamos este campeonato y vamos a ver cómo armamos el equipo no no él ya está pensando cómo armarlo está pensando cómo viene y en esta citación me parece que hay varios pases jubilatorios sí sí además le quiere dar en el buen sentido claro claro bueno muy bien muchas gracias Mincho contigo nos reencontramos la semana que viene aquí está constante siempre iremos contigo